No te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Quiero que te vayas por el mundo Quiero que te vayas por el mundo Quiero que te vayas por el mundo Que te vayas por el mundo No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor La mentira me recuerda Mi irremediable dolor Elójete en tu camino Porque mi vida se apagará Ella es la estrella que alumbra mi ser Es que en su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relójete en tu camino Relójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Es que en su amor no soy nada Ya trae el tiempo en tus manos Es que en su amor no soy nada Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No es el atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor 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 Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor 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 Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, pobre de mí. Pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que la dé tan solo por ti. No es que muera de amor. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también mi sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar, con conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya tu sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos de más. Yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, es enútil vivir, como enútil vivir, como enútil vivir, como enútil vivir. Sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir, como enútil vivir, como enútil será el quererte olvidar. Júrame, aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento que yo me conocí. No es que muera de amor Mírame, pues no hay nada más profundo O más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédame, quédame más tarde Y te mostraré el espíritu de Wanda Que si sonras y la amargura Estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira Yo te perdí Y te mostraré el espíritu de Wanda Que la vida y amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira, es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Nuevas ansiedades Con un nuevo amor Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Me la te vas a vivir Sin ti, no hay clemencia en mi dolor Sin ti, es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Con el atardecer me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Me moriré de hastío Cuatro